¿Qué pasa? Bienvenidos y gracias por la bienvenida Y queremos dar bienvenida a un gran carnal Junten las manos fuertes para recibir a Tavo Resorte, por favor Que hoy estuvo interpretándolo Un aplauso, por favor Esta es una noche sin vida, ¿sabes? Esta es una noche sin vida Están pasando muchas cosas el día de hoy Una de ellas es que estábamos, está acompañando aquí Esta es una noche sin vida 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 Esta es una noche sin vida